Pues mis tres influencias son, en primer lugar, mi madre, porque ella demuestra todos los días la gran fortaleza que tiene ante la adversidad y eso para mí es un gran aprendizaje como persona y como hija. Después, la segunda influencia es llevar un estilo de vida de montaña, hago trail, mucho deporte y todo con una dieta, y bueno, el estilo de vida y el mindfulness, la meditación, esto para mí es una gran influencia para el día a día, y la intensidad del trabajo, la familia, los amigos, la alta montaña. Y tercera influencia, pues el programa de Siempre Acompañados, porque gracias a él ha sido un gran reto, tanto a nivel profesional como personal, y como siempre digo, pues la gente mayor ha sido y es grandes maestros de vida.